A pesar de la lluvia como se dijo y se había pronosticado el 18 de febrero a las 18 horas, miles de personas se juntaron aquí desde el Congreso para marchar pidiendo justicia por la muerte de Nisman. La marcha se llamó la marcha del silencio. Nosotros venimos de un partido político que siempre se manifestó en las calles, de manera que este debiera ser quizá un ejercicio habitual. El Partido Justicialista de San Luis ya ha expresado su adhesión a esta marcha, inclusive los legisladores nacionales nos hemos dividido, algunos van a acompañar la marcha en San Luis, nosotros vamos a acompañar a Adolfo Rodríguez Sá en la marcha aquí del Congreso a la Plaza de Mayo. Nosotros entendemos que justamente si hay tantas interpretaciones, tantas cosas para aclarar, bueno, esta manifestación deja en claro qué es lo que la gente busca y la necesidad que hay de que esto se esclarezca y fundamentalmente que nunca más suceda. Una marcha que surge a partir de la muerte de Nisman, pero que encierra todo un proceso de impunidad con el atentado más grande que ha vivido la Argentina en época de democracia. Y bueno, este fiscal justamente era de democracia y estaba investigando esa causa y en el momento que hace una acusación, que por supuesto que es para lo institucional muy grave, como la acusación de encubrimiento por parte de la presidenta en el memorándum de entendimiento de Argentina e Irán, cuando lo va a presentar a diputados, el fiscal aparece muerto. ¿Qué le ha motivado a venir acá? Bueno, a pesar de la lluvia, no ha podido dejar de espantar esta marcha, ¿no? Y por supuesto, tenemos que estar todo el mundo, se tiene que acabar esta impunidad que hay en el país. Por supuesto, hay que venir. ¿Pidiendo cuál es su motivación? Y para que se esclarezca la muerte del fiscal, que es muy importante. No, es un deber, es un deber de ciudadano igual que el tuyo, que además estás trabajando. Y acompañar a este momento. Justicia simplemente, es lo que venimos a pedir. La dimensión política repudiera a este gobierno de Mamarracho, eso es lo que estoy haciendo. En primer lugar, la verdad y la justicia de que se aclarezca el caso Nisman, y bueno, que encontremos la verdad y la justicia, ¿no? Por eso vengo. Es un sentimiento que tenemos todos, todos, el 85% de la gente.